En México, el mayor número de incendios forestales se presentan en los meses de abril y mayo, con una tendencia al alza ocasionada por altas temperaturas, fuertes vientos, ausencia de lluvia, disponibilidad de vegetación seca y actividades humanas. En 2020, la península de Yucatán fue la más afectada y la capacidad operativa para enfrentar esta contingencia típica se vio rebasada en los recursos disponibles de las instancias de los tres órdenes de gobierno y del sector social por factores como incendios simultáneos dispersos con grandes superficies, incendios de tipo subterráneo, presión mediática por la cercanía de zonas turísticas, centros de población y zonas arqueológicas, y condiciones meteorológicas adversas. El número de incendios en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo requirió de recursos extras para fortalecer la operación. Por esa razón, el Grupo Técnico Operativo, conformado por la CONAFOR, Gobierno Estatal, Protección Civil y la CONAM, solicitó el apoyo de combatientes y técnicos de otras regiones del país, siendo Quintana Roo la entidad que mayor número de incendios y superficie afectada presentaba, 60 incendios y 31.015 hectáreas. La operación de estos recursos se administró a través del Sistema de Comando de Incidentes para garantizar una gestión eficiente. El 29 de abril, se inició el ataque ampliado para la operación de los incendios en la entidad, con la incorporación de brigadas de Chiapas, Jalisco, Durango y técnicos especializados en Hidalgo, Campeche, Guanajuato y el Centro Regional de Manejo de Fuegos Surestes. Estos recursos se sumaron a las fuerzas de tarea de las instancias locales, Gobierno del Estado, la CONAM, Protección Civil, Propietarios y a los asignados por la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Al 4 de mayo, el Estado tenía 12 incendios activos, relevantes por el tipo de vegetación afectada, su extensión, afectación a zonas arqueológicas y de manera indirecta a poblaciones de canas turísticas. Para el día 10 de mayo, el 50% de los incendios forestales presentaban el 100% de control. Tres días después, la entidad se reportaba y creyó ilimitación total de los incendios forestales, lo que fue favorecido por la atención de la universidad y lluvias dispersas de la comunidad. Dichos incendios fueron atendidos por 100 chacalos de patrullos de la CONACOR y 196 combatientes del Gobierno del Estado, Guardia Nacional, SEMAR, Protección Civil, CONAM y los propietarios apoyados con un equipo de la SEMAR y uno de la Guardia Nacional. Así, como tres equipos de maquinaria pesada. El día 14 de mayo, se inició el proceso de desmovilización de las brigadas y el impuesto hacia sus lugares de mar. COVID-19. Adicional a las acciones de operación, planificación y logística de los incendios forestales, se establecieron medidas para reducir la posibilidad de contagios del público. Entre el personal desplegado y el apoyo de paramédicos de protección civil. Exhortamos a la ciudadanía a evitar el uso del fuego en las instituciones forestales. El 67% de los incendios de trabajo en las instituciones de colorado, se debe a la cadena de las familias y el 14% de las personas. La experiencia de la Operación BALAM en Quintana Roo representa un logro de los habitantes de la región y las instituciones, producto del esfuerzo coordinado entre todos los participantes. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México conèvezao, con 보통 de financier, cele,cele,cele,cele,cele,cele,cele,cele,cele...